El problema de las personas discapacitadas o con movilidad reducida es que nos dan solo a un lado la baranda. Hay problemas porque yo al bajar esta cuesta sí que me puedo agarrar, pero a la hora de subirla no podré cogerme a ningún sitio, dependo del bastón. Yo no puedo subir escalones ni nada, yo no puedo, ni para la rampa tampoco. Tengo que ir con alguien para poder ir con una, con alguien, si no, no podía. ¡Gracias! ¡Gracias!